Afortunadamente están ocurriendo muchas cosas importantes en lo que hace a la cultura en la ciudad de Sazpeña. Tiene que ver con la gran oferta de actividades que se vienen llevando a cabo en todas las disciplinas, danza, teatro, música. Así que yo agradezco muchísimo a la Secretaría de Cultura Municipal que nos haya brindado este espacio a los que manejamos salas independientes para que comentemos a la prensa fundamentalmente y con eso se entere la comunidad de lo que nosotros estamos realizando. Les contaba que este sábado próximo, sábado 21, a partir de las 18 horas en la Sala Septiembre se produce una movida artística que está denominada de Artes y Otras Yerbas donde se juntan los artistas de la danza, del teatro, de la música, los artesanos. Y bueno, desde las 6 de la tarde del sábado la gente va a poder disfrutar de una feria de artesanos y también interactuar con estos artesanos que van a enseñar cómo pintar, cómo hacer mandalas, cómo trabajar con el tejido. O sea, la gente puede ir en forma gratuita al patio de la sala y se va a encontrar con los artesanos que van a estar explicando y trabajando con ellos. Luego a las 19 horas una función de títeres de la compañía Titi Tereré a cargo de Janina Mirón con un espectáculo para chicos, 19 horas. Y a las 21 horas el festival mayor en el escenario de la Sala Septiembre, este escenario que se llama Miguel Taier ahora. Allí la presentación de los búhos, este grupo de Malambo que fue tan premiado a nivel nacional. Luego la actuación de Viviana Costec y una actriz del elenco vecinal de Sáenz Peña realizando stand-up. Y la participación de grupos de danzas de Lispea Danza y Teatro para mostrarnos todo lo que han aprendido y aprenden con las danzas clásicas. Así que todo esto el sábado 21 a partir de las 18 horas. Carlos, una rica actividad cultural la que tiene hoy por hoy presidencia Roque Sáenz Peña con visita de artistas del ámbito nacional, internacional, pero también por sobre todas las cosas, Carlos, dándole un espaldarazo importante a lo nuestro, a lo local, al artista nuestro, a nuestros actores, a nuestros titiriteros. Es cierto, es cierto. Llegan muchas propuestas de afuera y que vienen muy bien porque la gente también tiene posibilidad de disfrutar, de conocer el nivel de estos artistas reconocidos, de ver grupos que llegan de otras ciudades, pero también hay ofertas que hacen a nuestra actividad con nuestros artistas que también son muy buenos y creo que no tiene nada que envidiarle a nadie que venga de otro lado, como actores, bailarines, cantantes, músicos. Así que la gente por suerte está apoyando todas estas actividades y esperemos que esto siga así, que ante más ofertas la gente más apoye la actividad cultural. Bueno, ahora hablamos por ahí de toda la actividad, con voz al frente precisamente de lo que es la Sala de Teatro Septiembre, un espacio de la cultura de suma importancia que tiene el centro del Chaco, pero mucha gente, Carlos, se estará preguntando hoy la actividad del Carlos Canto actor, digo, no coordinador, no responsable de la sala, sino el que está sobre las tablas. Bueno, sí, es cierto. Bueno, yo como actor ahora me estoy dando el gustito. Esta es una primicia, estoy empezando a ensayar una obra que, por supuesto, no podemos contar nada todavía porque recién estamos con los primeros pasos. Después de 10 años que no actuaba, voy a tener la posibilidad de actuar, darme el gusto. Ese es el vicio mío de hace casi 50 años. Así que como actor estoy en ese camino de poder presentar este año un espectáculo aquí en Sáenz Peña y donde me tengan a mí arriba del escenario. Y como director estoy trabajando en varias ofertas, varias propuestas, no solo en Sáenz Peña, sino en Resistencia, en Corrientes, en otras ciudades, y dirigiendo, que también es mi oficio. Y bueno, y haciendo de todo un poquito porque hay ofertas de hacer cine, hay ofertas de hacer televisión, y son las cosas que nosotros disfrutamos y cada vez que nos ofrecen algo de eso lo aprovechamos. Nos cuesta viajar, nos cuesta movernos, pero es de lo que vivimos y es con lo que nosotros nos sentimos bien. Bueno, hubo un cambio dentro de la sociedad también. Así como hablábamos, esta riqueza cultural que hoy ofrece el centro de la provincia del Chaco, con alternativas diversas, desde lo infantil al público mayor, también hay una realidad. La gente comenzó a consumir en un número importante, cultura. Bueno, sí, es cierto. Tiene que ver con la lucha constante de los hacedores culturales, la gente que nos dedicamos a esto y que la peleamos desde siempre. Y como estas cosas son a veces más a pulmón que de otra manera, cuestan mucho, pero está aprendiendo y ahora la gente empieza a ver que florecen actividades culturales por todos lados. Hay una actividad cultural muy importante en la ciudad. Es una ciudad muy grande, Sáenz Peña, y se merecía tener un montón de alternativas. Y la gente, por suerte, se dio cuenta de eso y empezó a apoyarlas. Así que bienvenido sea.